¡Ey! ¿Qué tal? En este video vamos a hacerle una sesión de fotos a una amiga que me pide el favor de que la fotografiara mientras hacía ejercicio Entonces la idea es llevarlo según detrás de cámaras para que ustedes vean todo ese proceso y posteriormente vamos a editar las fotos para que ustedes vean el resultado final Así que no se desconecten y acompáñenme Nos cogió la noche, esperamos que se vean bien Igual pues estamos utilizando un flash, no sé cómo vaya a quedar el video Sigan en su agua, es que yo nací pa' la brea Rompete la lengua y dígame lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que a mí me gusta la brea Oh, 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 oh ¿Estás terminado? Hemos terminado ¿Puedes decir hola? ¡Hola! ¿Esto es Frida? ¿Es un audio? Sí Oh, ok Ahora vamos a editarlas, vamos a ver cómo van a quedar Muy bien Ya hicimos las fotos Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las mejores o las que yo considero que son como las más adecuadas en Lightroom Que ya las tengo aquí en el software Y procederemos a editarlas Entonces, acompáñenme para que vean el resultado La idea es de todas estas fotos escoger las que yo considero mejores Entonces vamos a crear por aquí una colección Pongamos el nombre de nuestro modelo Y volvamos acá Bueno, empecemos a escoger aquellas mejores Las que yo considero mejores son aquellas que de pronto la mujer lo quedó haciendo una cara natural Que quedó bien enfocada Estas son fotos que yo considero como las adecuadas Y las seleccionadas fueron estas Bueno, lo que quiero hacer es tratar de bajar un poquitico las sombras Para que se vea más la persona Y al mismo tiempo agregar un poquitico de efecto dramático Empecemos con esta foto Esta fue la que más me gustó Así quedó editada la primera foto Vamos a ver cómo estaba antes Aquí pueden observar el antes Y este es el después Lo que quise fue como agregarle un efecto un poco metálico, más dramático Ya lo que vamos a hacer es para que todas las fotos tengan este mismo Estas mismas tonalidades o tonos Voy a sincronizarlas Es decir, los efectos que le apliqué a esta foto Se los voy a aplicar a todas las otras De una forma fácil, ya les muestro cómo Y lógicamente porque no todas las fotos quedaron con la misma exposición O con la misma luz Va a tocar modificar una que otra Para tratar de que se ajusten a esta Entonces vamos a ver cómo se hace Para que todas las fotos tengan los mismos efectos que apliqué sobre esta Lo que debemos hacer es sincronizarlas con esta imagen ¿Cómo lo hacemos? Vamos a biblioteca Seleccionamos todas las fotos que tenemos en esta colección Nos paramos en la que queremos Que sea la que dé la pauta para que todas se editen Es decir, esta, ¿cierto? Y le damos sincronizar ajustes Aquí escogimos cuáles fueron los ajustes que apliqué para sincronizarlos Ya, simplemente le damos sincronizar Como podemos ver ya todas las fotos tienen ese mismo efecto ¿Qué es lo que pasa? Como les decía, algunas estaban más expuestas que otras Y por lo tanto el efecto puede quedar muy brusco Ya lo que debemos hacer es ir una por una para modificarla Entonces empecemos, por ejemplo, con la primera Revelar Muy bien Entonces para que sepamos si está quedando fiel a la primera que editamos Lo que hacemos es desplegar esta opción Y arrastramos la imagen de referencia Muy bien Lo que yo observo en esta fotografía Es que quedó un poco subexpuesta Entonces vamos a organizar eso Muy bien Hemos acomodado el color de todas las fotos La exposición para que todas queden iguales Ahora lo que voy a hacer es hacer ajustes menores Como por ejemplo encuadrar bien la foto Y quitar manchitas, cositas que de pronto no quiero que salgan en la foto Vamos Perfecto, ya hemos terminado Les voy a mostrar como quedaron las fotos El antes y el después Espero que este video les haya gustado Si es así, por favor, denle un me gusta Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su aguaje que yo nací pa' la brea Rompete la lengua y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que a mí me gusta la brea Rompete la lengua